Ay la 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 Ay la 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 vaquera colorada y el becerrito el amor La vaquera colorada y el becerrito el amor Me gusta considerar que su padre sería un toro Me gusta considerar que su padre sería un toro Haga toro que haya más Pásalo, pásalo al hombre Péalo, pásalo al hombre Péalo, pásalo al hombre Pásalo a las venganas Ya lo puedes, ya me acabes todo Si no lo sabes, te enseñaré Toma, 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 torito, toma Torito de la barranca Si quieres comer, salí, tren Torito brinca las trancas Saca toro que haya bien Saca toro que haya más Dime cuáles son bailanes Y te doy con mis señales A buscar un cacalito Y esperar mi enamorada Le dirías a la vaquilla Que se va a quedar el mojote Que ella siempre muere de hambre El becerro capilote Le dirás a la vaquilla Que se va a quedar el mojote Que ella siempre muere de hambre El becerro capilote Y dirás a la vaquilla Que se va a quedar el mojote Ay la 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 Que ella siempre muere de hambre El becerro capilote Duyac, duyac, duyac Duyac Toma, toma, toma Torito, toma Azúcar te voy a dar Y tienes que ser valiente, que ese torero te va a torear Toda la gente te va a aplaudir, y con bravura vas a morir Torito, torito, torito Toma Torito, vete para el revir Que ya vienen los toreros que van a rearte para el tori Toda la gente te va a aplaudir, y con bravura vas a morir ¡Ay, la, 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 Gracias.